Y volviendo a lo nuestro, un rico y sabroso merengue para todos. No se pongan a bailar, que es una canción del licenciado, y los estaré mirando. ¡Vamos! La maleta y la cama, preparando tu viaje, un billete de vida y mi alma curada. En tu cara de aquí, niña, te adivino el empate, por más que te enojas quiero estar a tu lado. Y pensar que me dejas por un desengancho, y no me dejas por una vez por una que ya me ha olvidado. Y si tú no quieres mirarte, tú no quieres hablar, y con tu interés te quiero andar. Si me dejas no vale, me dejas no vale, me dejas no vale. De una mala y la toda es tu pasada, y con tu interés te quiero andar. Si me dejas no vale, me dejas no vale. Me parece muy caro, el techo se va a poder parar. De una mala y la toda es tu pasada, y con tu interés te quiero andar. Deja todo en la cama, y háblame sin rencor. Si me dejas no vale, me dejas no vale. De una mala y la toda es tu pasada, y con tu interés te quiero andar. Si me dejas no vale, me dejas no vale. Si me dejas no vale, me dejas no vale, me dejas no vale. De una mala y la toda es tu pasada, y con tu interés te quiero andar. De una mala y la toda es tu pasada, y con tu interés te quiero andar. De una mala y la toda es tu pasada, y con tu interés te quiero andar. Me dejas no vale, me dejas no vale, me dejas no vale. Gracias Totales Este fue una vez más El licenciado A ver, Sultana